Barbie Entertainment presenta una película totalmente nueva, La Historia de Mariposa, próximamente en DVD. En la tierra mágica de Campobuelo vivían las hadas Mariposa y su mejor amiga Mila. Mariposa trabaja para dos hermosas hermanas, Raina y Raila. Un día, la malvada ajena envenena a la reina de Campobuelo. Desesperado por encontrar un antídoto, el hijo de la reina busca a Mariposa. Con su conocimiento de las estrellas, ella es la única que puede ayudar. Con la ayuda de las hermanas, Mariposa deja valientemente la seguridad de la ciudad para encontrar el antídoto que salvará a la reina. Es una aventura que la transformará para siempre. Barbie Mariposa, una película totalmente nueva de Barbie Entertainment, próximamente en DVD.